Quedé con el padre Domingo, que mañana llevaríamos las actas de matrimonio de ustedes y de los padrinos. No sé si estás de acuerdo, pero pensé que mi hermano y Josefina podían... Ya sé que Humberto no te agrada, pero tiene que ser una pareja de casados y no conozco a nadie más. Bueno, sí conozco, pero... Siempre es mejor que los padrinos sean parientes. Es que usted no conoce al hermanito de mi mujer. Humberto ha cambiado, Manuel. Ahora es más responsable. Confiemos. ¿Y cuántas personas vendrán a la fiesta? No lo sé, pero mi mamá y mi tía se están encargando de las invitaciones. Y según ellas hay que echar la casa por la ventana. Ya te dije que puedes invitar a toda la ciudad si quieres. Le recuerdo que lo importante no es el gulgorio, sino el sacramento. Y hay que darle gracias a Dios que la criatura va a vivir en una familia cristiana... ...con una buena madre, una abuela cariñosa y un padre capaz de hacer de él un hombre de bien. Haré mi mejor esfuerzo para que así sea. Más te vale porque voy a estar detrás de ti todo el tiempo.